Pasaron 9 minutos de las 18, tenemos una temperatura de 20 grados en estos momentos aquí en el microcentro Dos viviendas fueron consumidas por el fuego en Ciudad del Este Parte de un incendio esta tarde de lunes en el este del país Bomberos voluntarios apagaron el fuego aunque ambas familias perdieron cuantiosas pertenencias En Chile escasean alimentos en campamento de mina donde hay 33 mineros atrapados En el campamento Esperanza de Alicimiento San José comienza a escasear las provisiones Si recordaron que allí se da de comer a unas 300 personas es lo poco que está quedando de comida Los encargados de la cantina allí en La Esperanza 18 horas 10 minutos, 24 de temperatura En instantes El Emitre Desde Asunción, capital de la República del Paraguay Por Radio 1000, presentamos el resumen de noticias que conmovieron al país y al mundo Conocido como El Emitre 6 de la tarde, 13 minutos Presto Héctor Presto Presto en allí Presto Listo, José Má Dale Bueno Arrancamos con el resumen de noticias de lo que ocurría en el transcurso de esta jornada De hoy, lunes 6 de septiembre, sí señor Benjamín dice Tontito Qué boquita, che Y él estaba en las reuniones representando a la empresa Y sale, no sé quién dio, me parece mi ingenuidad todavía U otro Empezamos a hablar de la libertad de prensa, que esto y aquello Nosotros firmamos Nos miró como diciendo Qué tontito Qué tontito Eh, pero para un cachito este, eh Mitre informa primero 6 y cuarto, el culo te parto, 22 grados Aprovechamos el Mitre para mandar un saludo, Héctor Al colega y amigo, Gustavo Conn Sí señor, que es un nacido oyente de este programejo de marras y este espacio en particular Fanático del Mitre Sí señor Si los hay A propósito de Héctor en la... Eh Nah, si los hay, dijo Si los hay Fanático, si los hay Si los hay Saludos Guaco, la interna de este estilá Amo ingesta y se tal vez debería Dios mío Es Mitre, dijo Pero una cosa, ¿por qué tan fuerte arrancamos? ¿Josema? No, sé, será ¿Josema? Ahí está, DT Muy, muy, muy light hoy, eh Muy... Muy bien, vive, muy bien La información continúa de la mano de Héctor, eh Gracias, Carlos Y vamos a hablar de protagonistas en serio de este espacio Ahora sí, ahora arranca el Mitre, ahora arranca el Mitre de verdad Después del falso arranque Sí Vamos con esto y esta disquisición filosófica sobre un... Que no es poca cosa, eh Sobre un producto... El otro día vos hablabas Energy Que había una página en internet que decía justamente Larisa Riquel me muestra su... La empanada para guayas La empanada para guayas Sobre esto y muchos más, Héctor, eh Habla, eh... Y Luce Mañanero Le daba una pool Era jaban de bebé en base de reina ¿Con qué? Sangüe de milanes, achipazo O sangüe de empanada ¿Eh? Herera ¿De qué te gusta la empanada, Héctor? Se viene el tuta 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 ¿No? ¿Cárnes es lo clásico o también tenés alternativas tipo...? Opción 2 Sí De pollo 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 así con un poquito picantito, ¿no? Con pimienta, un poquitito Y es sazonado Sazonado, ¿eh? Como corresponde Así es Una cosa de insultos Pero la chilena también no está mal, ¿eh? Las empanadas de Barreto ¿Eh? De eso habla don Isaac Kostianowski ¿Verdad que? No... No tenían remilgos No tenían... No eran tacaños, dice él, ¿verdad? No Con el contenido Eran suficientes Un poquito dulzón, decían Unas clásicas Así como la colmena La colmena está Sí Donde... Esa esquina La más pretendida era Héctor Sí En diagonal con el cine Victoria Frente a... Ahora Itaú, ¿verdad? Estamos hablando de... Oliva Y... Y la que baja es... Chile, ¿no? Sí Esa... Un banco después compró Ahí estaba una casita Creo que a dos aguas Era la colmena Un clásico para las empanaditas De las 10 de la mañana Donde iban Sindulfo Martínez ¿Pero qué decís, boludo? Este pibe está recolgado, boludo Respuesta Donde van los grandes periodistas Sí Pastelito Sí, el pastelito Era el clásico de la mañana El pastelito Si no es merienda Es almuerzo Un chileno desapareció lastimosamente Acá cerquita Lo que hubiera sido para nosotros Acá la vuelta En Estados Unidos, ¿eh? Qué pena No era una empanada de almuerzo, ¿no? Con esas cebollas Y muchas veces Las empanadas que se comen Con las piernas abiertas ¿Conocés esa, verdad? Porque si no Vos te equipas de... Empanadas Que se comen con las piernas abiertas Sí, no digas chistes, ¿eh? Tenemos a esa persona en línea Buenos días, adelante Por favor, nos encanta que nos llamen Estoy haciendo una gestión acá Y me están recordando y preguntando Si... Este... ¿Cuántos años realmente tiene Benito Freitas? Que recuerda todos los sitios más importantes De hace 50 años, 60 de empanadas ¡Qué hijo de p***! ¡Qué hijo de p***! ¡Qué hijo de p***! No se puede ser tan hijo de p*** Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo Mitre informa primero 18 y 18 El culo te abrocho La información va a otro tema Y para ello Vamos a estar, Energy Gracias, Carlos Y nuestro compañero, Héctor Viene un poco bombado Algunas falsos... ¿Cómo se llama cuando... Importante decir esto Porque se dijo acá en la mesa Un falso movimiento Permítame esta... Esta interrupción Se dijo que no se iba a pasar Esto que pasó Hay código Hay código No, no, no Dijeron a el compañero Sin código A la jefecita Me dijo Mirá, tienen que pasar No creo que pasen Me recuerda a un... Ah, mirá Tipo un flashback Tipo un flashback ¿Cómo te digan? No, yo no mucho nada Y acá en la mesa dijo No van a pasar Estos errores que tuvo El muchacho Entonces no entiendo Algunos errores fue... Los errores fueron el flash Y los flashes no se graban Las más algunos Por eso se me equivoqué Pero viene el reto El reto sí se graba Claro Y escuchá lo que salió El diario venezolano El caraboveño El caraboveño Triscaidecafobia Parascavedecatriafobia El caraboveño Publica en su edición De este lunes Una viñeta de bosones El humorista hace referencia A la polémica medida Y a la pseudo credencial Del buen movil Del buen vivir ¿Eh? Pero qué es lo que decís, viste Y a la pseudo credencial Del buen movil Del buen movil Del buen vivir Estamos mal Se transforma en un permiso Para comer ¿El buen qué? ¿Cómo dijiste? Yo se equivocó otra vez ¿Vos te diste cuenta, Víctor? El buen Morible Abajo están haciendo un festín Con esto Qué bárbaro ¿Qué te pasa? Yo quiero saber Antes de ir a la pausa Porque es muy importante ¿Qué pasa contigo? Siempre con las coquitas vos, eh No, no estoy Y vamos a ir Un día largo Día lunes Y... ¿Cómo terminarás hoy? Y mañana nada ¿Cómo terminarás hoy? Y mañana nada Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir El buen movil El buen vivir ¿Qué pasa contigo? Pero vos venís borracha De algún mal longo, viste O te comiste un subcutrull, viste ¿Cómo me decís eso, viste? Sí, mira, viste Lo que pasa es que me tomé un vinito, viste Así como patero, viste Y me agarré un pedo Y me agarré un pedo que quedé así como en coma, viste Todavía estoy medio en pedo, viste ¿Qué te pensás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mitre informa primero 20 minutos de las 18, seguimos andando, la temperatura en capital es de 22 grados Y nos encontramos con que la patroncita Se agarra de vuelta con Héctor ¿Verdad? Sí, no es en vano No es casual Nos despedimos Sí, 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 nos vamos Hasta mañana que tengan un muy, pero muy, pero muy, pero muy buen día Hasta mañana que tengan un muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buen día Y vamos a ver cómo le va a Héctor, ¿eh? Mañana Vamos a tomar un examen Vamos a tomar un examen oral A repa A Héctor, a ver si No, porque es impresionante Y mañana Tu oralidad, hoy No, no, no ¡Qué drogadicto que sos! ¿Qué es lo que pasa? Que estoy así como resfriado, viste Mitre informa primero Ahí está, ahí está Lunes a viernes De 16 a 19 Por Radio Miri AM Mala costumbre Hasta fundirnos Cualquier cosa esto, boludo No hay un carajo de nada acá, boludo Yo me veo a la mierda, boludo ¿Cómo queda el peor, viste? Mala costumbre Hasta fundirnos ¡Carlo! ¡Ellumina ese café! Pero, ¿quién es el que dispara, viste? Yo soy Carlos Cuenca Que quede claro eso Pero, vos sos loco, viste ¿Cómo va a disparar así, viste? Pero, 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 pero mí Pero, 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 ¡por favor! Pero están todos locos, está gente Un poquitito más fuerte No, no, no Un poquitito más fuerte No, no Escucho, hola, 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 hola. Ahora mejor así. Ahora, 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 ahora. El grande no va a cañar acá. Por Dios, a la punirnos. Y sí, boludo, sí está re loco. 22 minutos de las 18, 22 grados la temperatura en capital, seguimos informando. En este caso damos vuelta a la página y vamos hasta Héctor. Gracias, Carlos. Y el fenómeno de la gran Bea llega hasta la Cámara de Diputados. Referente del PLRA sigue los pasos de esta diva del MIT. No, 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 no. Qué bárbaro. Estás despedido, Benito. Bueno, bien. Bueno, Víctor Ríos, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? No estás, Víctor. Arrancamos con todo sin Víctor. Disculpadme, ¿no? Eso es humor negro, ¿no? No me gusta eso. Ponenme onda. Bueno, Víctor Ríos, diputado, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? No estás, Víctor. Arrancamos con todo sin Víctor. Estamos cada vez peor, ¿eh, qué? MITRE informa primero. 23 minutos de las 18, estamos en el MITRE. estas son las malas costumbres de Radio Mil no sabemos hasta cuándo pero por ahora la información nos lleva hasta Energy gracias Carlos y Benito pregunta si el general Alfredo Stroessner vuelve del más allá y cobra un sueldo cada mes buena pregunta a ver ahora ya quiero ser presidenta porque bueno, ya tengo asegurado no solamente los 5 años después de 20 millones por mes ya, esto ya me está gustando 20 palitos Alfredo Stroessner cobra Alfredo Stroessner cobra Alfredo Stroessner cobra ¿Cómo Alfredo Stroessner? ¿Cómo Alfredo Stroessner? utiliza la paraca Hay una nueva pulia de piña Probá el sabor natural de la piña en su versión pool Acordate que lo natural es más refrescante Disfrutala en sus seis presentaciones en envases Retornables Y no retornables Vases Nables Hables Haces Bles Les Cés Cés Es ¡Hacate, boludo! Bueno Bueno, 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 ya está ¡Ahí viene el doctor! Doctor, sería tan amable en acercarse y dar sus títulos Gracias, doctor Digo, si es que no le causa alguna molestia porque el viernes no vino Esto me dice Ahí viene el doctor, es brutal, me dijo Claro Otra perla Una sección ya estable Digo, para no molestarlo porque como el viernes no vino Y le agarré un pedo que quedé así como en coma, ¿viste? Quiero contarle que JJ dijo que usted tenía un fato J siempre haciendo comentarios Es muy buen amigo suyo Y inapropiado Ahí está, ahí está Vamos a ver si hoy viene porque por lo menos yo aviso Yo notifico y yo le envío los materiales a su correo Envío por FAG, envío en EREA Para que él pueda tener de qué hablar, ¿verdad? Porque él viene a las 19 y se pasa leyendo los diarios Que el país ya leyó a las 5 de la mañana, ¿verdad? Pero mi compañero, ¿verdad? Hijo de mí Esto es una mañana La risa macabra, si nada Ahí está Ahí está, vine Gracias, doctor No, cuando guste Ahora lo serio, los títulos A ver, J no es serio Pura gente El doctor es Silvio Cueva, cineforma Techos De procesados a querellantes No, el tono, el tono ¿Eh? Cine techos Cine techos De procesados a querellantes Sí, señor Estamos hablando De... ¿Eh? ¿De quién estamos hablando? Felipe Cabrera Y otro Venimos bien Hoy venimos ensilladísimos Venimos Anuncia que van a querellar a... Al ministro secretario de Acción Sociales No Pablino Cáceres Qué bien Pobre Él es feliz No, y por todo el tiempo que ellos estuvieron pegados al proceso Acá están las resoluciones judiciales Que 25 sobreseídos Sí Claro, es fácil Te denuncian, te imputan, te procesan Los perros te sacan fotos En fin Salimos en todos los medios Y después terminamos sobreseídos Ah, mira Y... Bueno Entonces ellos ahora anuncian un contraataque Ya se puede Muy bien Sí, señor Ese es uno de los temas Ese es uno de los temas El... Circo también de... Jorge Céspedes Su abogado Miguel Godoy Que hoy anunció que iba a presentar a su famoso Acción autónoma de nulidad No pasó nada Hoy se fue... Convocó a la prensa en la corte No solamente se hizo de copias En fin Cosas así No pasa nada Eh... La impugnación Porque ese es el término que hace Damiana Hortensia Impugnación Impugnación, eh Al ADN Al laboratorio Curí o Curie Como quiera Sí Mientras tanto se esperan los otros dos resultados Ese es el otro tema que vamos a desarrollar También una fuerte condena hoy a un homicida asaltante 24 años le dieron En un juicio oral y público Y José Martínez Mendi Que está ya a las puertas de la sentencia El hijo de Jarvis Eh... Está ahí nomás ya Esta semana podría haber ya decisión De primera instancia Escuché que se dieron fotos Se buscaron fotos ¿Qué luego viene esa foto? No, claro Son fotos del procedimiento Pero la fiscalía tiene las fotos Que hay impresas Eh... De aquel procedimiento En la estancia Sí, sí, sí Pero dentro de las pruebas Dentro de las evidencias Figuraban esas mismas fotos También en formato magnético En disco, en civil Sí, sí, sí Y bueno, eso sí Lo que desaparecieron Y bueno, ahí hubo cuestionamiento En fin Pero ya están las fotos Están ahí las fotos Están, están Y hoy se esperaba que declarara el joven Pero no pasó nada Por esta discusión que se tuvo Mientras tanto, ¿dónde está él? Él está en Tacumbú Ah, está guardado Él está en Tacumbú Sí, con su padre Está en el Hilton Sí, sí, sí Se dice que ocupan un pabellón Que tienen Cocinero particular Visita sin mayor restricción En fin Y han de ponerse Los gigantes para ellos ¿Verdad? Porque Eso tiene un costo Tiene un costo Aquí y en cualquier Prisión del mundo Escuché una vez Que dijo una persona No voy a dar nombres Porque son personas fallecidas Pero tienen parientes Fue a visitarle una persona A otra Y le dijo Mire, vengo a pedirle Por fulano de tal Porque él está En el hotel más caro Del mundo En este momento Él Él Está con Bucky Está todo dicho Permítame un saludo Sí, por favor Sí, sí, sí Hoy Un saludo especial a la patrona ¿Usted cumple? No, no, no Trece años de matrimonio Papá Muy bien Un aplauso, aplauso Un 6 de septiembre Un 6 de septiembre Del 97 En la iglesia Dulce En nombre de Jesús De Piribebuy Y después Una sábala Estaca En cabaña Rancho 13 Que vamos a conocer Este verano Rancho 13 Piribebuy Sí, Piribebuy Vamos a estar Sí, vamos a estar Ahí Héctor Conoce algo Yo voy a ser El asador Perfecto Qué categoría Qué hombre Qué maravilla Uno me va a conocer En esa faceta No, no, no Vamos a conocerte Ahora me va a conocer Gracias doctor Gracias doctor Pero yo lo que no quiero Es manejarse No, no, no Va a tener varios Dale Yo manejo Dale Ahí está, vete Bueno Seguimos informando ¿Te parece? Yo te quiero manejar Nada Ah, chocó ¿Qué? ¿Qué? ¿A rompiste el auto? No Pentejo de mierda Carajo Se te cuesta No te rompes todo Seguimos informando Feliz Patiño Dice que los chicos Quieren ser lindos Como Piri Gente que empieza A fumar muy temprano Lo pernicioso Lo nocivo Lo dañino que es El cigarrillo Pero lo que están haciendo No es de ninguna manera Ser lindo como Enrique Iglesias O como Pete Britt Yo realmente no ¿Eh? ¿Qué boludo? De ninguna manera Ser lindo como Enrique Iglesias O como Pete Britt Pete Britt Pete Britt ¿Vos estás más perdido Que el arca de Indiana Jones? De ninguna manera Ser lindo como Yo soy loca Soy de la calle Enrique Iglesias O como Pete Britt Mitre informa primero Feliz va con onda Con todo mi cariño Feliz Con todo mi cariño Yo no Mira que yo no me reí de eso Yo no me reí Hasta ahí nomás mi amor Si hasta ahí mi amor Hasta ahí ¿Vos sabés que entre los nuestros Hay unos megas que no nos separan? Mi amor Te voy a enchufar mucho alimento En tu boca No Bueno che Basta con eso Atento muchachos Que esto es nuevo A ver Cortemos rápido La Encarnacena Sociedad Anónima Empresa de Transporte y Turismo A mí me toca Buenos Aires A vos te toca Pilar Ya sé Ya sabe también Otra vez con lo mismo Boludo ¿Qué pasa hoy? Boludo ¿Vos sos boludo? Boludo La Encarnacena Sociedad Anónima Yo no soy negro Pero soy morocho No entendemos No, pares un ratito La tanda es sagrada Por amor a Dios les pido Después hacemos todo lo que quieran En serio Después vamos a comer la pizza Y el asado Y todo lo que quieran La Encarnacena Sociedad Anónima Empresa de Transporte y Turismo Tiene salida directa a Buenos Aires Pilar Y Encarnaciones Buenos Aires Pilar Y Encarnaciones Servicios de giro sin encomiendas Tienen teléfonos de línea baja Es el 290385 La Encarnacena Sociedad Anónima Lleva Cincuenta Cincuenta y dos Años Con Usted, Susana Así es La para con el pecho La baja Mira al ángulo Dispara, Ettore El El Políglota El Políglota De Radio Mil Mañanero Si los hay Por favor Anglosajón Germano Teutón Y Luche El Führer Y Führer Duche Führer La víctima es La víctima es Mónica Sumat Jaya Para el mitre de Brandenburg Mónica Mónica Sumat Jaya Corriere De la Cera Para el mitre de Brandenburg Frankfurt Ruchau Aficio Excelente En la zona Del Jots Mitre Informa Primero Treinta y cinco minutos Pasaron de las dieciocho Antes de pasar al pronóstico meteorológico Tenemos cara del libro RG Si Carlos Espera que no necesito Mientras tanto te dije En el cara del libro Si por favor Le enviamos un gran abrazo Al equipo De Zeppelin Si Que estaban cumpliendo Dieciocho años La disquería amiga Si Con lo mejor de la música El abrazo El equipo de Mala Costumbre Para Tomás Gladys Y los pibes de la increíble casa musical Reducto Sagrado Y templo de la música Que nos gusta Jorge Rallini Dice Hola Carlos Hola Hola ¿Cómo vais a parar así? Che Miren este videito El abuelo Poro Ullo Se van a cagar de risa El tipo no se limpió el traste hace meses Y se mandó un video Que después vamos a estar agarrando Gustavo López Gamarra Dice Buenas a Carlos Que suena la polca colorada Carajo Estamos en la semana El aniversario Y por supuesto Seguido de la polca General Stroessner General Stroessner Me cojartilleros Corazón de acero De mis paraguayas Ahí está El apellido de Gustavo El apellido de Gustavo Y eso está en el grupo Mala Costumbre Está fundirnos en Facebook A toda la gente Que se quiere adherir ahí Tenemos videos Fotos Y en el Orkut Que el pedido El pedido de siempre Que es el audio Más audios Y ya dentro de un poco Vamos a estar subiendo ¿Sabes cuál audio Carlos? La promo Esa vamos a subir Próximamente en el Orkut ¿Cuál es la promo? Y ese que dice ¿Quién es que hay para? Ah, ese tenemos que subir Ese ya Entre mañana y pasado Vamos a ver No, no, cómo no Pero cambia de MP3 a WAP ¿Sí? Por favor ¿Te cuesta la gente Que reaccionó A los mensajes? Mira Si querés Acercarte Por favor A la gente Siempre instala Habla Y dice Mercedes Pizur No dice Carlos Dice Me gusta Cintia Colbana Amigazo Y con cabello largo Se te extraña Vladimir Jara Vladimir Jara Pepe 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 Pero 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 Por favor Vladimir Alexis Aveiro Rolina Hasta fundirnos Colega Héctor Fabián Adorno Mendoza The Dream Team Radiofónico Señores Grandes compañeros De todas Casi todas Las tardes Felicidades A Zeppelin Estaremos allí Este fin Seguro Celia Escobar Joder Joder Qué fuerte Qué divino Dos abrazos gigantes A Carlos Y Héctor Esta mañana te escuché Héctor Melky 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 Mirá Melky Este equipo Es más que el del 79 Loco Puta carajo No te devuelvo Los compas Fisks Muy bien Muñez Ya está todo Muñez Habla Esta noche tenemos Foro Olimpista Arranca a las 22 22 horas Hasta la medianoche Hasta medianoche Midnight hour En esta misma radio Este mismo Mismo Vati canal Sí Con Energy Energizer ¿Vos estás también? Desde hoy No, me dirías que entrar Sí, señor Sí, señor Y qué cortina ¿Cuántas cortinas? Tenemos todo Todo lo que quiera de música de Olimpiesta Rock tenemos ¿Hay un rock? El rock de Olimpiesta Haceme sentir Yo no conozco Mientras José más busca eso Hoy va a gustar una presentación del Mitre Que te dice Es mi carácter de editor Vamos a escuchar Pero de las diez Escucha Los rockers Los rockers Pero los rockers no No los rockers de Julio No los rockers de Julio La nueva Salud a generación Hay que aclarar que los rockers Eran de Julio González Cabello Y estos chicos le pidieron el nombre a Julio Se fueron a la 970 Y le dijeron Por favor, queremos el nombre Yo recuerdo una grabación Recuerdo una grabación cardinal A la mañana No, 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 no Por favor, no quiero Los rockers Susi Q Los rockers y Julio Se hizo Susi Q y Santana Y se votó Y ganaron los rockers Desde el 79 ¿Era la historia que la amo? Rey de copas te quiero Y con la hinchada te canto Y se dice Oh, dale, dale, oh Dale, oh Dale, oh Dale, dale, oh ¿Cómo ande sufriendo esa risa con eso? Se le deja eliminar esto Plan a organizar una fiesta con sus seguidores en internet Porque un tipo que maneja Facebook, Twitter, todo Se viene el asado de la juventud 2.0 A los chicos que están en la onda digital O sea que toda la mañana Toda la mañana estuvo Twitterando sobre su fiesta Mañana a la tarde vamos a hacerle una nota a Alfredito Y tengo varias preguntas que hacerle Acuérdense muchachos Sí, ya está, ya está ¿Qué le pasa a la semana sábado? El 28 de septiembre el asado de Jael y con los tuiteros, con los facebookeros, con toda la comunidad Sí Para celebrar la llegada de la primavera Dale Una semana después Va a ser en el jardín de su casa Al lado del centenario Al lado del centenario Sí, sí, sí Además dijo que en la ocasión Se sortearán Atenção Porque vamos a estar allí Pasajes a París Pasajes a Buenos Aires Para alguno Premio Gat Pero Ocaile es una fiesta A todo simple Al Ocaile, al Ocaile Más de alguna vez me tocó hacerle maestro de ceremonia En la elección de Hawaiian Tropic Sí Que él organizaba Allá en la Ahí mismo Ah, no, en tu casa Ahí en la casa No, en la quinta No, no, no Pero esta mañana Al momento iba surgiendo la idea ¿Qué le parece si sorteo un pasaje para esto? ¿Qué le parece? ¿Te parece mañana que anotas y nos acordamos de hacerle una entrevista mañana? Y nos ha balazado Si nos invitan Pues esto que vamos a estar Bueno, che Algo que te quería decir antes de irme Mira, esta es la tapa A ver Del nuevo disco A ver, a ver, a ver ¿Qué dice? Guitar Heaven The greatest guitar classic of all time Mira lo que es la tapa Qué masa Mira el arte de tapa Qué masa Qué masa Mira la tapa del disco Puta, ya está Qué buena Mira la tapa del disco Muy buena la Qué bárbaro Mira Lanzará Carlos Santana Nuevo servicio Con la colaboración de Fondo 21 de septiembre, señores 21 de septiembre, la tapa del disco Qué bueno tener los colores La letra de Santana Mira lo que es La guitarra Mira la mano Como se ve la luz Parece la electricidad Que energía Qué barba Qué barba Y otra vez Diego Santana Clive Baby Supernatural 99 Chamán 2002 Una pregunta Una pregunta que se olvidó Se olvidaron de hacerme ustedes Sobre Santana ¿Cuántos discos vendió Santana? ¿Cuántos discos vendió Santana? Tiempo Poné tu click, Carlos Me repite la pregunta, señor ¿Cuántos discos vendió Santana? Tiempo Me explaya la pregunta A lo largo de su vida ¿En qué época de su vida? ¿Cuál es la pregunta? Te quedan 15 segundos Hasta el 2000 Vendió 60 millones de discos Y 10 Grammys ¿Después del 2000? No, tengo respuesta ¿Qué vio Avatar? ¿Avatar? ¿Viste Avatar? ¿Cómo se conectan? ¿Qué? ¿Avatar no lo viste en la película? No Y ahí pues los tipos se conectaban a la naturaleza Y se formó una electricidad rara Ah, sí, 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 sí ¿Para eso, eh? ¿Cómo está conectada la electricidad rara? Claro, papá Claro, de ahí viene, pues Guitar Heaven Che, tenemos que... Me estoy olvidando Algo que quería para terminar esto Che, eso es 7 menos 20 Este, falleció el violonchelista de la ELO Fundador de Electric Light Orchestra Mike Edwards ¿Qué edad podría tener? Nacido en el 48 Eh... 2008, 60 Ah, es mucho 62 años Mucho Marguerito, avilonchelista y miembro fundador de la Electric Light Orchestra Murió en un extraño accidente, ¿sabes cómo? Sí Circulada por una carretera en Devonshire Eso, ¿no te va a pasar a vos? ¿Vos que andás chocando autos? ¿Vos me ibas por la carretera? No ¿Vos que andás chocando autos, te va a ocurrir eso? No ¿Qué andas chocando? Iba por la carretera Y de repente Una bala de heno De unos 600 kilos Mira, mira, mira Salió rodando desde lo alto de una colina Hasta que chocó con esas furgonetas Mira, mira el heno, mira Edwards murió en el acto La policía está investigando el suceso Aunque todo parece apuntar a que la bala de heno Cayó de un tractor que trabajaba en el campo Mira Y colisionó ¿Te mató? Eh ¿Te moriste? ¿Yo? Sí El tipo El tipo Traejar a banda Se convirtió al budismo Cambió su nombre por Deva Pramada Y vivía de dar clases de violonchelo El tipo vivía de Dejol rock Dejol letros Si estuviera de gira No le hubiera pasado esto ¿Qué tenés de deporte? De repente algo que vaya a ocurrir En estos días Deporte que mañana juega la selección paraguaya Ah, diquite A las 7.20 7.20 ¿En? En China ¿Qué? En Chinese ¿En Pekín? Pekín ¿Y tienen que estadio de fútbol ahí? Tienen todo Lo que creció en los últimos 30 años China es una brutalidad ¿Tienen fórmula 1? Todos tienen Lo que quiera China va el rumbo a ser la potencia número 1 Y Kobayashi también corre en Japón El japonés Y... El japonés no Sí Y bueno, bueno, bueno Pero, como estamos hablando De... ¿Cómo que es japonés? Y Kobayashi un... Un japonés Un japonés Un japonés Los japonés son de Japón Y Kobayashi un capo Adelante Bueno, a la vuelta te cuento Los Sex Pistols lanzaron un perfume Cuando usted no lo crea El pan que olía Quebrado Mira, está el doctor Alejandro Nissen Hola, doctor Bien, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, viejo Mira, doctor Te estamos llamando Lastimosamente tenemos que insistir sobre este tema Pero no hay otra forma De que hay que insistir Porque de eso se trata, ¿verdad? Queremos mantenerte atento E informado De cómo se va dando Aquel caso de ocupación Del dominio público De 80 metros Por 20 de fondo En la General Díaz Que está a cargo De la comisaría De Pozo, Colorado Y el comisario De apellido Mesa Le llamamos Nos dijo que le llamemos Le llamamos al viernes Y nos dijo que le llamemos hoy Y hoy nos dijo Que ya no está en sus manos Y que pasó a manos de otro Y no sabe quién Entonces optamos por llamarte a vos Para ponerte al tanto, Alejandro De cómo se está moviendo la pelota En ese terreno Ningún problema, Manuel Te comento lo siguiente Efectivamente El comisario Mesa Entiendo que era Mesa Le llamamos a Javier Mesa Javier Mesa Sí, correcto Le proveímos a él Las actas de procedimiento Sí Él estuvo Al menos tenía que haber Viajado el viernes Para Pozo, Colorado Y esos documentos Que tenía que traer a nuestro poder Él tuvo Indesceptiblemente Que haber derivado A la Fiscalía Sí o sí Es decir La persona que tiene el caso Ahora es la Fiscalía Y nosotros tenemos Previsto No sé No sé Este Manuel Si esta semana Vamos a tratar Que así sea Tenemos previsto Un viaje de vuelta A ese lugar Y un poquito más arriba Donde también tenemos Otra denuncia De una ocupación Reciente ¿Verdad? Te digo reciente Porque está totalmente Ocupado La ruta del Chaco Pero por lo menos Estas nuevas ocupaciones Que vamos a tratar De evitar Que continúen Proliderando Considerando que nunca Se hizo nada Anteriormente Entonces en el kilómetro 65 También tenemos Noticias de otra Ocupación Que vamos a Constituir nuevamente Ahí con la Este Acabar todos los datos Y también Tenemos Otra Constitución En la Patria Donde Entendemos Que una Empresa Constructora Está Sustrayendo Energías Eléctricas De nuestra Misma Propiedad Me refiero A una Empresa Entiendo Que es Geise Entonces También Vamos a Hacer la Denuncia Correspondiente Porque Esa es La novedad Del día Entonces Doctor Te vamos A volver A llamar ¿Cuándo Sugerís Que te Volvamos A llamar? Yo Manuel Tengo una Reunión Probablemente El viernes A primera Ahora En la Cancillería Si eso Si esta reunión Se suspende Yo ya me voy Al Chaco El viernes El viernes Me decís El miércoles Si La reunión Se suspende En la Cancillería Entonces Si Yo ya voy Al Chaco Y podríamos Estar hablando El día Jueves Bueno Bueno Gracias Alejandro Gracias por Atendernos ¿Sí? De nada Muy amable Doctor Alejandro Nissen Le llamamos Nosotros Héctor Ya está En nuestro Facebook Le digo a la gente La tapa del nuevo disco Santana Lo último El Guitar Heaven Hacen un click En nuestro Facebook Malas costumbres Y van a tener la información Esto que estábamos comentando La tapa del CD Del CD Que se va a lanzar el 21 Antes del lanzamiento Y van a tener la tapa Y seguro van a escuchar Antes El primer corte Lo vamos a tener Antes del lanzamiento Acá Acá El pronóstico Rapidito Para lo que va De mañana Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Mañana Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 32 Sábado 34 4 de máximo Tenés Este Lo de Traje de una joyita Solo el final A ver A ver Gusto 94 Cuando se cumplió 25 años El concierto Yo recuerdo Se rearmó todo esto Recuerdo Que se armó un quilombo Que no tuvo nombre Una locura Como no hubo lluvia Tuvieron que mojar la pista Para tratar de Darle el aire Y una de las mejores presentaciones Fue la de una banda Que viene de Irlanda De Cranberries La cantante se llama Dolores O'Riordan Nació en Valleybricken, Irlanda Un día como hoy Del 71 Y así sonaban Y el tema Principal era Dreams Sueños Escuchá esto En Gusto 94 Y el tema de Irlanda 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 El tema de Irlanda Y el tema de Irlanda A different way to live La 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 I want more Impossible to ignore Impossible to ignore They have come true Impossible that you do Impossible that you do And now I tell you Oh really You have my heart so don't hurt me You and I couldn't find A socially amazing mind What you're standing and so fine You're everything for me Okay, the last time All my life All my life Every possible way Of my dreams Of my dreams It's never quite as it seems Cause you're a dream to me Dream to me I'm 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 Love 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 ¡Qué bueno!